El Original Farmers Market, o el Mercado Original de Agricultores en Los Ángeles, celebró el Año Nuevo Lunar Chino. Miles de visitantes disfrutaron el rendimiento artístico y presentaciones culturales del país asiático. Gustosos, los visitantes pedían su nombre escrito en caligrafía china. Este es mi nombre en caracteres chinos tradicionales, compartió Susana. Tenemos personas de todas las culturas y pueblos. Y nos encanta, porque el mercado de los granjeros es muy diverso y cultural para empezar, apuntó Maritza Cerrato, especialista en marketing y turismo del Original Farmers Market. A medida que se acerca el Año del Perro, la celebración del Año Nuevo Lunar fue decorada con temáticas para los canes. Muchas personas llevaron a su querido perro y compartieron la felicidad en su año. Amo todo, no quiero elegir, amo todo. Todo ha sido realmente especial, dijo Gustlau, visitante de la celebración. Sorprendieron las danzas de León y el Dragón, el arte marcial chino y la ópera de Pekín, en una gran celebración previa al Año Lunar Chino. Con información de la Oficina de Los Ángeles, Estados Unidos, Noticias Xinhua.